A ti, madre mía A ti, madre querida, te canto en este día Para ti, viejecita, que está llena de amor Mi corazón palpita, llenito de alegría Me siento muy dichoso cantando esta canción Mi corazón palpita, llenito de alegría Me siento muy dichoso cantando esta canción Tú te mereces todo por darme tanto amor Tú te mereces todo, todito mi cariño Me trajiste a este mundo aunque sintió dolor Y me arrullaste en sus brazos cuando solo era un niño Me trajiste a este mundo aunque sintió dolor Y me arrullaste en sus brazos cuando solo era un niño Por eso, madre mía, recibe mi canción Un sencillo homenaje hoy en tu santo día Y no sé cómo pagarte por darme tanto amor Gracias, mamita linda, por darme a mi la vida No sé cómo pagarte por darme tanto amor Gracias, mamita linda, por darme a mi la vida El amor más sincero que uno puede tener Es el amor de madre, es amor verdadero Gracias, señor bendito, por darnos ese ser Y no te vayas, mamita, si te vas yo me muero Gracias, señor bendito, por darnos ese ser No te vayas, mamita, si te vas yo me muero Perdona, madre mía, porque te he hecho sufrir Te he hecho mucho sufrir desde cuando era niño Quiero por siempre, siempre mirarte sonreír Que nunca a mí me falte su amor y su cariño Quiero por siempre, siempre mirarte sonreír Que nunca a mí me falte su amor y su cariño Por eso, madre mía, recibe mi canción Un sencillo homenaje hoy en tu santo día Y no sé cómo pagarte por darme tanto amor Gracias, mamita linda, por darme a mi la vida No sé cómo pagarte por darme tanto amor Gracias, mamita linda Por darme a mi la vida